María de la Luz Núñez, candidata a la gubernatura del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, reiteró que a pesar de la agresión de la que fueron objeto integrantes de su equipo de campaña en el municipio de Indaparapeo, no solicitará seguridad personal. Dijo, la gente la cuida y manifestó no confiar ni en los policías ni en las instituciones. No, 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 no la voy a pedir, es que yo no la necesito. Cada vez me cuida más la gente, ¿sí? O sea, yo no necesito, yo no tengo, no debo ni le tengo temor a nada, porque no tengo nada que temer, nada que esconder, no tengo cola que me pisen, ¿sí? Entonces no necesito la escolta. A casi 15 días del inicio de campañas electorales de los candidatos a la Administración Estatal de Michoacán, la banderada de Morena opinó que sí existen condiciones para recorrer la entidad. Claro que los que fueron a hacer la guerra estúpida, donde ustedes ya saben dónde están las 2.500 viudas y los cientos de huérfanos, pues claro que no los van a recibir. O sea, yo no tengo ningún problema para entrar. Durante su participación en el VI Foro Binacional Migrante 2015, Núñez Ramos anunció que Andrés Manuel López Obrador, presidente del Consejo Nacional de Morena, la acompañará durante su recorrido por municipios de la zona oriente del estado. Con información de Amanda Informa, Guasar TV.